Desde los altos con su perfume de flores Entre rezos y clamores llega la Virgen del Carmen Derramando bendiciones por nuestras calles limeñas Alegra los corazones, alivia todas las penas Criolla como ella sola llega mi Virgen Morena Por cinco esquinas y el prado primorosa Desde la materna por las carrozas del Carmen orgullosa Es que es mi Virgen piadosa Del Padre Eterno la esposa Del Padre Eterno la esposa Sobre sus andas suavecito calacea Con gracia su figura se penea Saluda y se voltea Con que elegancia pasea Con aires de marinera Con aires de marinera Desde los altos enarbolando el consuelo Recorre en julio este suelo Nuestra Señora del Carmen Sobre un humano torrente Destila paz a su paso Perdona al que se arrepiente Y la sigue a su regazo Es fervor y algarabía De la mañana al ocaso Por cinco esquinas y el prado primorosa Destila materna por las carrozas del Carmen orgullosa Es que es mi Virgen piadosa Del Padre Eterno la esposa El Padre Eterno la esposa Sobre sus andas suavecito balancea Con gracia su figura se penea Saluda y se voltea Con que elegancia pasea Con aires de marinera Con aires de Virgen del Carmen Patrona del Quiriollismo Marinera ¡C adulto! ¡C dulce! ¡C dulce! ¡Volga en julio! ¡C dulce! ¡Ferre en Maralala ¡C dulce, dulce! ¡Déselo! ¡Ferre en Steven! ¡Sal riders de los barrios altos! ¡Que bonito! Señoras y señores, inicia el homenaje, la voz y el gran talento de Eduardo del Perú Cantándole a la Virgen del Carmen Que el aplauso sea para nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen Con mucho amor y mucho cariño Este es el bello tema para ti Sé que soy tu prisionero Y encantado vivo en mi dulce prisión Mis cadenas son tus brazos Y tu ser divino mi cárcel de amor Ya no quiero libertarme ¿Para qué desearlo si dichoso soy? Prisionero quiero ser Prisionero eternamente en la celda de oro De tu corazón Sé que soy tu prisionero Y encantado vivo en mi dulce prisión Mis cadenas son tus brazos Y tu ser divino mi cárcel de amor Yo no quiero enfrentarte lo que desearlo si dichoso soy Prisionero quiero ser Prisionero quiero ser Prisionero eternamente en la celda de oro De tu corazón Prisionero eternamente en la celda de oro Prisionero eternamente en la celda de oro Y encantado vivo en mi dulce prisión Y encantado vivo en mi dulce prisión Y encantado vivo en mi dulce prisión Prisionero eternamente en la celda de oro Y encantado vivo en mi dulce prisión Y encantado vivo en mi dulce prisión Y encantado vivo en mi dulce prisión Yo soy Eduardo del Perú Y me despido con este tema Porque hay cualquier cantidad de artistas esta noche Y con las pulgas arriba Y con las palmas arriba Y muy buenas noches de esta noche Y muy buenas noches de esta noche Y Un abrazo que se tiene y el maestro tiene un saludo 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 y el maestro es para ella y el maestro tiene un saludo Compartiremos juntos La unión que nos queda Yo vengo para darte cariño Una vida nueva Vida, cuando llegue ese momento No habrá pena mi tristeza No habrá pena mi rancor Dije que el Carmen presente esta noche Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando te encuentres sola Quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos Cuando no tengo enmigo Cuando llegue el loco de su Quiero que estés conmigo Compartiremos juntos La unión que nos queda Yo vengo para darte cariño No habrá pena mi rancor No habrá pena mi rancor No habrá pena mi rancor Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Jijí 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 Ya está con nosotros Ya lo tenemos aquí En suerte tumbante como siempre que iba a nuestra madre para mí no juntos pero tú tienes que ir a mi espiritual yo vengo para darte, madre mía mi vida, mi vida mi vida hoy he hecho un pecado la pena de mis letras no me impida y de flores solo sé que mis amores siempre fueron por ti quiero que estés contigo siempre contigo siempre contigo siempre contigo siempre contigo cuando me encuentro sola quiero que estés contigo oye un aplauso a nuestra santísima Virgen del Carmen música que brota en el corazón de nuestro pueblo peruano para ti madre amada reina y dulzura del Carmelo que viva la Virgen del Carmen fuerte, fuerte las palmas para ella continúa nuestra entrega musical en el escenario la voz y la presencia de Viviana Sancho Dávila música que brota hasta la tierra y en la de los años con nuestra santísima Virgen del Carmen así y las palmas arriba se van a partir de todo lo peligroso y aquí hoy la voz es la santísima Virgen del Carmen que se ha leído por sueños en este plamio a la fe x- 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 No. Vamos a parar un poquito ya. Fuertes los aplausos para que traves de nadie más. Fuertes los aplausos para que traves de nadie más. ¡Que viva la Virgen del Carmen! Escuchamos la campana. ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Oye! Veradita bonita, co hypocito de azúcar,. Veradita bonita, tienes arreglo con brindos de sal, Cuando un pas de soñerita con el sol per a 설, Veradita bonita, Air guarito sin car. Veradita bonita, survie con Pikito de zúcar, Veradita bonita, en el flujoROC. El sol y grita, con la suerte, grandita, bonita, 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 bonita. Dame de tu azúcar, dame de tu ser, mire mi chanita, yo me quiero más. Mi hija de tu carita, ay, mi hija de tu carita, voy a ir contigo, mi hija de tu ser. Dame de tu azúcar, dame de tu ser, mire mi chanita, no me quiero más. Dame de tu carita, ay, mi hija de tu carita, voy a ir contigo, mi hija de tu carita, ven conmigo, mi hija de tu carita, ven conmigo, mi hija de tu carita. Esé. Fuerte las palmas para la Virgen del Carmen. La voz de Viviana Sancho Dávila, el día de homenaje, continuamos con la entrega musical. Pintor, que pintas el mar, pintor, que pintas paisaje, pintor, que pintas pollaque, Pinta el alma de mi madre, con todita su voluntad, Pinta el alma de mi madre, con todita su voluntad, No quiero perdido que pido mi alegría de las campanas, Cuando ya baja la brisa, de llamar a las mañanas, No quiero perdido que pido mi alegría de las campanas, Cuando ya baja la brisa, de llamar a las mañanas, No quiero perdido que pido mi alegría de las mañanas, No quiero perdido que pido mi alegría de las mañanas, No quiero perdido que pido mi alegría de las mañanas, No quiero perdido que pido mi alegría de las mañanas, Pintor que pintas un paisaje Pintor que pintas un paisaje Pinta el alma de mi madre Pintor que pintas un paisaje 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 La brisa de la tarde Que besa sus letillas Que me quita el maratal Quiero que me tiendes Tengo la letra de las campanas Como la mamá de la brisa Que te acabo en las marcas Quiero que me tiendes Tengo la brisa de la tarde Que besa sus letillas En mi pueblo natal Que besa sus letillas En mi pueblo natal Gracias madre por tanto y por todo ¡Que viva la Virgen del Carmen! Sigue nuestra entrega musical Muchos de los artistas que van a desfilar esta noche Ya están en el escenario Algunos tienen que ir a cumplir compromisos Quiero invitar a Michael Abanto Para los criollos ganador de la voz Perú Quedó en segundo lugar Pero fue la voz criolla que ganó el concurso Que viene a brindar como ya tradición en él y su carrera Su homenaje a nuestra reina y dulzura del Carmelo ¡Fuerte las palmas! ¡Que viva la Virgen del Carmen! Las palmas todas son para él esta noche ¡Fuerte las palmas! Anoche Hablé contigo mientras dormía Me pregúntame cosa que no sabía No sé quién soy, me pregúntame ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? No sé quién soy, me pregúntame ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? Tal vez fue un amor de mi vida de Dios Es la pena, es la pena que llevo en el alma y que hoy es mi amor Mi amor, por qué ya me voy a la orilla del mar y voy a volar La noche y voy con el viento cantando con la brisa me va Y al final me pregunto quién soy No sé quién soy, me pregúntame ¿Por qué mi canción es triste? ¿Por qué no río? No sé quién soy, me pregúntame ¿Por qué mi canción es triste? No sé quién soy, me pregúntame ¿Por qué no río? El criollismo de hoy El criollismo de hoy se ha hecho presente En la voz de Michael Abanto Y traemos el criollismo que no es de ayer Sino que es el tradicional y el que debe ser de siempre Voz reconocida de Casa Levina al Galgo El Patriarca dejó muchas obras Pero definitivamente la mejor es su hija La señora Lucita Avilés le canta a nuestra madre del Carmen Patrona del criollismo Para nuestra Virgencita del Carmen Prende que sirve su bendición Para todos los peruanos Aplausos por favor para la Virgencita del Carmen Que viva nuestra Patrona del criollismo Aplausos por favor para la Virgencita del Carmen Aplausos por favor para la Virgencita del Carmen El Detarca de la Virgencita del Carmen Aplausos por favor para 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 la Virgencita del Carmen De amor, ¿Quién pudiera acaso pelar ese sueño y decirle que? ¿Quién pudiera acaso pelar ese sueño y decirle? Quien pudiera acaso pelar ese sueño de amor Quien pudiera acaso pelar ese sueño y decirle que? Sin que desolvado, sin que se enojaran Ni huyera de mí La voz de nuestra tradición, la voz autorizada de quien desciende de los genes del patriarca de nuestra canción peruana se hizo presente en esta oportunidad como lo hace todos los años, madre. Es un día bastante difícil, tú eres nuestra madre y cuando las mamás se tienen confidencias. Tú sabes que los viernes es el día en que tú nos das trabajo y corremos para aquí, para allá, pero hemos hecho no un esfuerzo, sino esta alegría de poder brindarte nuestras canciones y salió cuadradito como siempre sale porque tú quieres que sea así. Continúa la gente de hoy, otra de las voces talentosísimas, Karim Castro viene a brindarte su canción hecho oración para ti, madre bendita, reina y dulzura del Carmelo. Yo sé que me están diciendo que las palmas están telas, tú eres criolla, no sé qué le pasa a la gente, no parece barrios altos eso, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? A ver, vamos a escuchar, madrecita, si te aplauden con cariño. Tus hermanos también aplauden, ¿no es cierto? Claro que sí. ¡Fuertes las palmas! ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Fuertes las palmas para ella! ¡Fuertes las palmas! ¡Fuertes las palmas! ¡Fuertes las palmas! ¡Oh, Dios, 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 Dios! Muchísimas gracias! Vije decida perdón con bendiciones hasta el próximo. Es un homenaje con muchísimo cariño para ti. Perdóname por todas esas cosas que pasaron Y que hoy al recordarlas me asentan bien Perdóname, perdóname, perdóname por esa inmadurez De un niño que hizo comportarme con él Perdóname, perdóname si fui la luna y me engañó Tu cielo azul por no saber ningún placer Acuerdo tú, perdóname, perdóname, perdóname Si mereceré la lesión de mi triste soledad Pretendo y cambio mi canción A tu llegar para decirle mi amor Perdóname 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 Por no saberte con placer A tu leyes Perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si en el silencio me viviste Soledad De un silencio me voy a ayudar Perdóname, perdóname, perdóname Te dará para decirle mi amor Perdóname, perdóname Por no saberte con placer Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname Lentamente la campana hermanos Para levantar en hombros Llevar a nuestra madre hasta su hermandad Y seguir con esta fiesta de peruanidad Y de espíritu carmelitano Escuchamos Fuertes las palmas para la Virgen del Carmen Que iba nuestra madre Jarana Criolla para ella Papá, que soñan las palmas Arriba para la Mesela Castrona Y miren, 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 miren Miren, 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 miren Miren, 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 m noche de lírica berbera y probará también de tu pelea y buscara bien para mis labios pero divina mía, esto es un sueño, me lloraría con tu emoción y le está palpitando el interés de mis sueños de una noche de lírica berbera y probará también de tu pelea y buscara bien para mis labios pero divina mía, esto es un sueño. Fuertes palmas para nuestra Virgen Iji, 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 fuertes las palmas para ti Madre Santísima, patrona de todos los criollos. Asi, 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 Sobita. Asi, Asi, Sobita. Asi. Ni hijo de ti, Asi, Asi. Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy muy numerísimo que logra tu camino Me voy para dejar de que cambie tu destino Que seas muy feliz, mucho busco en vida ¿Cómo dice? Digo ya Gracias por ver el video Se pierde su gracia, siempre he brillado a mi cielo Y verá de su nación vivos y Dios Y otra vez me van a ser el error de tu amor Me busca de loco, pero olvidó que Su pieza, siempre he brillado a mi cielo Y verá de su nación vivos y Dios ¡Vamos al río, eso es alta! ¡Aquí! ¡Piquín! ¡Piquín! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Amena, aguanto! Libreña que piensa una de tradición La ruta de los extrañones de tu tacón Se me pasa con la ruta, con la vereda que está entrando Todos se fueron gordos, con pases de marquero, con su mamá Se me quedaron en la tundis de cena Y me la cruz se acabara de la luna Su risa, su cara, pero no me la cruz de este cielo Pero en una doble pasión Para bailar, la niña se puede ser por ti Y me la cruz de este altar Porque no me he se quedado en la tundera Y me la cruz se acabara de la luna Y me la cruz de este cielo Pero en un doble pasión Para bailar, la niña se puede ser por ti Yo no pino estando A bailar, a bailar, a bailar, me pino estando Que la luz te sonriera bajo un sombrero Que no sonríe, que no sonríe, que no sonríe No lo hiciera, no hice Cada día que el duelo no te reluce La ciudad y el duelo en tu vista Cada día Que si no te sonriera bajo un sombrero Que no sonríe, que no sonríe No lo hiciera, no lo hiciera Que el duelo no te reluce en la zona tal 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 Quiero que te salves, mi vida la de su vez como ustedes Al cabo tengo un momento en voluntad para ponerme Ay, me tienes la última y doy lo que tú quieras por quererme Si quieres mi vida, no vale nada si tus besos Si quieres la vida, no vale nada si tus besos Ya te salió, así te quiero, ya te estoy llego Y por ti duelo amor bendito Fiel y constante seré tu amiga Ay, dulce amorecito, tierno y bonito, no vale nada si tus besos Ay, dulce amorecito, tierno y bonito, no me abandones por otro amor No, no me abandones por otro amor No, no me abandones por otro amor Toma ellos, oiga ellos Marineras de mi mañana, no nos quedan Eso, 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 eso Un sacerdote Un sacerdote y no da descuento Que por el cercado viera bailar una marinera grita Fuego violento Fuego interior que enardece, cadera que miel destila Y en suave vaivén se mece Manos trébulas que estrujan Con febril gracia y pañuelo Mientras en el suelo los pies dibujan lo que dibujan Como una dulce quimera Que en el cielo se realiza Baile, canto, copa, risa Eso es una marinera Vamos, vamos Entro, 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 entro Quiero cantarle a mi tierra Besos de admiración Besos de admiración Por herida y decirle A todo el mundo La quiero, veo la luz Esa tierra linda es donde ha nacido Esa tierra linda es donde ha nacido ¡Vamos, señora Rosa! ¡Vamos, señora Rosa! ¡Vamos, señora Rosa! ¡Vamos a tumbarlo! 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 un farol, falsecito de la tierra, Sancione aunque el sol se acuerde, cuyo amanecer, pero no viene el fútbol y te deja de querer, mi . falscito de la tierra, sancione pues él y las puntas de su fuego aparecen, pero no viene el fútbol y te deja de querer, mi . sagen cinco como como un papo y pa' el chupatero y que no rimea con tu amor para el sencillo de la piel es que el de los era un pez con tu buenísimo ser que tiene algo y mentir al sencillo de la piel ¡Señor! ¿Y cómo suena la música negra, señor? ¿Cómo dice que el disco? ¡Sí, oh, oh! ¡Sí, ja, ja! Esta tela no da ganas, no da ganas, no provoca ¡Mírame, mírame, 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 mírame en todo usted! Y las palmas arriba que suenen ¿Cómo suenan las palmas? Barrios Altos, las palmas ¿Y qué suenen? ¿Y qué suenen? ¿Y qué suenen? Saca las manos y bolsillos bañosos ¿Y las palmas? ¿Y las palmas? ¿Y las palmas? ¿Y las palmas? ¡Eh, eh! ¡Llévalo! ¡Listo, pues! Con esta canción voy a brindar el homenaje a nuestra madre del Carmen Pero pidiéndole por la salud de una grande que en muchos años nos acompañó en este escenario Hoy día está postradita, pero sabemos que con su bendición pronto estará nuevamente La gran Lucila Campos del Perú, la gran Lucila Campos del Perú Fuerte las palmas para la liga del Carmen Y para Lucila Campos, que sabemos que va a ser acá Y haciendo de cuenta, hay mucha diferencia Que ese humilde servidor no cante, que no cante Lucila Ese tema que ya ha inmortalizado De la casa de la tía, mariquita Sale montada en su burro, mamá Juanita Sale montada en su burro, mamá Juanita A la sombra de los auces, su guaranjo A la sombra de los auces, su guaranjo Se va por el cayendo, camino de saranaco Se va por el cayendo, camino de saranaco Cuando se va por el cayendo, camino de saranaco Ya está llegando la Virgen y no hay palmas. La jarana no la hacen los músicos, la jarana no la hace el artista, la jarana la hace la gente. ¿Dónde está la gente de Barrios Altos? La gente devota de la Virgen del Carmen que ha venido. Palmas para la Virgen, al compás. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Rico, eh! P. ¡Buenos! Ahora sí ya se cansaron. Vamos a escuchar la percusión peruana. El cajón es, el cajón es, el cajón es, la papa es, la lúcuma es, el pisco es, nuestra virgen del carmen es, la banda para la virgen del carmen. ¡Soy mayor! ¡Soy mayor! ¡Soy mayor! ¡Rico! 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 ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber qué es lo que siente cuando mueve los pies! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber qué es lo que siente cuando mueve los pies! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Eh! ¡Eeeh! 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 ¡Rico pues! ¡Bajá penúma le peen! ¡Oke! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Oígante! ¡Así! ¡Y las palmas arriba! ¡Chicas, un grito! ¡Uy, ustedes! ¡Chicas, un grito! ¡Chicas, un grito! ¡Chicas vírgenes! ¡Un grito! Anoche te tuve en mis brazos Un solo momento, momento de amor Eterna juramos la dicha Hombre es infinita, bendito, bendito mi amor La amamos, así no nos oiga Y guarde cariño que yo te juré Ahora te digo, tu amor lo bendigo No te olvidaré mi bien, no te olvidaré mi amor Eso es imposible, por lo que pasó No te olvidaré mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad No te olvidaré mi bien, no te olvidaré mi amor Eso es imposible, por lo que pasó No te olvidaré mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad No te olvidaré mi bien, no te olvidaré mi bien, no te olvidaré mi bien La angustia de lo verde me atormenta De todas tus sue brillaré mi bien, no te olvidaré 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 mi bien Toda, toda mi queridura, mi esperanza pura, te voy a entregar Nada, nada, nada de temores, pero de mil amores, te voy a dar Agua, agua, agua Toda, toda mi queridura, mi esperanza pura, te voy a entregar Nada, nada, nada de temores, pero de mil amores, te voy a adorar Agua, 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 agua Seguimos, seguimos Y eso de las formas arriba que se llora arriba Y como dice el marconero Agua, 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 agua Toma, 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 toma Dilo, agua La moria del noventa y me ha dormido Me lloré con el largo de la duda Mil cosas en mis sopechas me devora No siento de mi vida un martirio Te veo en otros brazos y en mis sueños Despierto en su resalto a mucha noche Porque cuando estoy contigo me arrepiento De todas esas cosas en que pienso Porque cuando estoy contigo me arrepiento De todas esas cosas en que pienso No hay, no hay, no hay, no hay, no hay No, hay, no, hay, no hay No, hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay Óy, a mi ternura Y esperanza pura Te voy a entregar No hay, no hay, no hay Yo de mil amores Yo de mil amores te voy a adorar Y yo de mil amores te voy a adorar Y yo de mil amores te voy a adorar La paga más arriba Como chicas, cintura, cintura Oye, ¿cuál es una chica? Es una chica de combate La chica de combate De combate y dañamos, ¿sí? ¡Ah, toma! A burungu A burungu A burungu ¿Qué pasa, pues? Una vueltita A donde Panchita mata Cuando vino de maestra Me vino a 14 Aunque estaba en la zona Y no trabajaba Las patas y con carros bien pa' el dombo El que toca de chacombo Era un truco desconfiado Haber que tener cuidado ¿Puedo hacer un selfie? ¿Puedo hacer un selfie? Con las palmas arriba, dice Un centavito de anís Y el cemento por el maíz No queda sino de queso Que armado a tarito eso Armado a tarito eso Ahí, 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 ahí A burungu A burungu Con las palmas arriba A burungu Sentir A burungu Para el Facebook A burungu A burungu Para el Acentra A burungu A burungu A burungu Oye, más Cintura, cintura, cintura A burungu 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 Muchísimas gracias ¿Y dónde están los aplausos? Seguimos en esta presentación de artistas en homenaje a la Virgen del Carmen. Ya a escasos metros de nuevamente estar aquí en el escenario para derramar sus bendiciones a todos los artistas criollos que se están haciendo presentes el día de hoy. ¿Dónde están las palmas para la Virgen del Carmen? Que se siente ese calor humano que se hace presente cada año frente a este santuario artidiocesano del Carmen Alto. ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Que viva la Virgen del Carmen! ¡Fuerte los aplausos! Para ti Virgen Preciosa, para ti Virgen Bella y para todos ustedes que vienen con el mayor fervor a cantarle y a hacer esta serenata la más tradicional. ¡Fuerte palmas para la Virgen del Carmen! ¡Fuerte que se escuche con fervor! ¡Y dale todo a la Madre Santísima! ¡Porque Dios a su Madre no le niega nada! ¡Y nosotros le decimos así! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! 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 Ay, no, las cosas que cuento yo. Vamos arriba, siempre, venga, con cariño, con amor y con mucha alegría. Por mi Madre Santísima, la Virgen del Salve. Mira la confiedad, mi mamá, su sanita, mi patricita, mira a mi padre, a cada uno de mis hermanos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Virgen, gracias por el privilegio de seguir cantando. Mi señora Carmelita, virgen trigueña y bonita, se venera por el canepé, se pasea por el prado, por la puerta del cercano, yay, yay, y hasta por la barra. Ay, sí, ay, sí, ay, no, las cosas que cuento yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, sí, ay, no, las cosas que cuento yo. A ver, el público dice. Ay, sí, ay, no, las cosas que cuento yo. A ver, me apuente. Ay, sí, ay, no, las cosas que cuento yo. Ay, sí, ay, no, las cosas que cuento yo. A ver, una canción muy bonita a la Virgen Santísima, Maestro. Miren lo hermosa que es. Miren la madre tan criolla, nuestra madre morena, nuestra madre de los barrios altos, que da bendiciones para todo nuestro amado Perú. No es la violencia, madre. Sí es la reflexión, sí es el trabajo, sí es curarnos de nuestras enfermedades. Te pido mucho por mi hermana Susana, por Patricia, por mi papá, Julio, Elena, Manuel, Alejandro, Charo, Maya, Julia, Marta, por todos, por todos. Mi vida es preciosa, me quedo contigo, me quedo contigo toda mi vida, hasta el final de mi vida. Te amo, madre amada. Gracias. Quiero que estés conmigo cuando llegue el sueño, cuando me encuentres sola. Quiero que estés conmigo cuando no haya un aplauso, cuando no tengo un hijo, cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo, quiero que estés conmigo cuando llegue el sueño, cuando me encuentres sola. Quiero que estés conmigo, cuando no haya un aplauso, cuando no tengo un hijo, cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo, compartimos juntos lo mucho que nos queda, yo tengo para darle cariño y amor, una vida nueva. Quiero que estés conmigo, cuando llegue el sueño, no habrán penas ni tristeza, no habrán envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti, mi amor. Quiero que estés conmigo, siempre conmigo cuando llegue el silencio, mi amor. Siempre conmigo cuando no hayan aplausos, mi amor. siempre conmigo. Siempre conmigo. que nos abriguen, que nos abriguen, que nos curan con su mando, para que tengamos dicha prosperidad, unión familiar, que hagamos salud, Virgen Santísima. Si tú lo quieres, tú lo puedes, Madre Preciosa. Gracias por todo lo que nos das, gracias por todo lo que intercedes, Virgen Santísima. Fuertes palmas, Fuertes, pero muy fuertes para la vida, que te dan. Fuertes las palmas. Gracias por que te envíe, que te quedas haciendo de mi lado. Mi palma, compadre. Compartiremos juntos lo mucho que nos queda, yo tengo para darte cariño, amor, una vida nueva. Mira, cuando llegue ese momento, no habrá penas ni tristeza, no habrá envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo. Cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre conmigo. Fuertes las palmas para la Virgen del Carmen, la gran Bartola le canta su canción hecho oración. A continuación, una voz muy importante dentro de nuestro criollismo, la presencia de Gerardo Barahona, para cantarle a la Virgen del Carmen. Gracias, Virgen del Carmen. Vamos a esperar que toque la campana de nuestra querida patrona, nuestra Virgen del Carmen. Para ti, Virgen del Carmen. Bendice a todos y a todos tus hijos que esta noche han venido a rendirte este homenaje. Gracias, Virgen del Carmen. Muchas gracias. De la zona por el Carmen y que suene las palmas fuertísimas para nuestra patrona del criollismo. Dice así. Para ti, Virgen del Carmen, con todo mi fervor, con todo mi cariño y mi amor, año a año de dejándote a ti este gran homenaje que tus hijos, los artistas, te rendimos, madre mía. Y para mi gente de los barrios altos. De tu cimbriante andar estoy prendado, de tu cimbriante andar estoy prendado, al tarpasito de marineras, oirás. Así vibrar corazones, en tu boquita de grana morena, mis ilusiones, en tu boquita de grana morena, mis ilusiones. Cállate la mano al mundo, y el germano, cállate la mano al mundo, y el germano, como el perito, con cancilla y palosas. Así vibrar corazones, así vibrar corazones, en el flujo de la danza, en la palma, y la palma de la género de los barrios altos. Toca. Cuando les trae bien el chico del caldo. Y la palma del caldo. Arriba las patas De tu cimera de andar estoy prendado De tu cimera de andar estoy prendado Al carcacito de milineas Así vibrar corazones En un poquito de gran amorera mis ilusiones En un poquito de gran amorera mis ilusiones Calla la mano, el lento y el fin mamero Calla la mano, el tiempo que tu me peces Como el peor como hay una cosa Pasan y vibrar corazones En un poquito de gran amorza Así me parece En el elmerozo de la gran amorza Nunca soy el palo Y en el chico pared en alza 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 Tú rebanosa, tú rebanosa, tú las infernos se dan en la palina. Tú rebanosa, tú a baile a la gentleman, tu rebanosa, de la Señor de la Altad, tú a la situación que vive mejor сложно en la chopa, Tu marinera, tu rebalosa Tu marinera, tu rebalosa Tu marinera, tu rebalosa Tu marinera, tu rebalosa ¡Sí, señor! Fuertes los aplausos para Gerardo Baradona Gracias, Virgen del Carmen Y volverá en unos momentos ¡Claro que sí! Presentamos aquí en el escenario la presencia de la gran Silvia Cornejo ¡Gracias! Muchísimas gracias por los saltos Feliz de estar esta noche con ustedes ya despidiendo a la Virgen del Carmen terminando su serenata de esta noche ¡Un aplauso para la Virgen del Carmen! ¡Sí! ¡Vamos! Jaramita seguimos con la Jaramita para darle la bienvenida a su a su competo y con nosotros celebrar con ella ¡Achuvacho! ¿Qué importa los letras ya? ¡Me olvidé! Me olvidé! ¡Achuvacho! ¡Achuvacho! ¡Bien! Vamos a la fiesta de carne y de grita Vamos a que se cabaña la profesión Vamos a bañarnos en la rodentita Pues si podemos lograr el reloj Estoy envejado por tu chiquita Y con tus abrazos que son mi obsesión Vamos a que me tiene tanto fresca boquita Vamos a que se acaba ya la profesión Vamos a que me tiene tanto fresca boquita Vamos a que se acaba ya la profesión Tus cabios dulces son ricarones Yo me llamo tu silencio Cuando te ríes, brotan canciones Yo sé que pide tu amor y un corazón ¿Cómo me tienes? Me tienes loco, sin curación Noche tras noche, mi alma te sueña Ay, que me muero de pasión Ay, que me muero de pasión Hey, vamos La palma que suene Que parezca jarana, señores Por aquí la palma que se oiga Vamos, estudia Jarana con sobre el tiempo Rito a mi salón Vamos a la pista de carmen y grita Vamos que se acaba ya la profesión Vamos a bañarnos en la juventud A ver si podemos lograr el perdón Estoy envejado por tu chiquita Ay, 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 ay Por tus ojazos que son ricos Vamos que me mientas Tu fresca bonita Vamos que se acaba ya la profesión Vamos que me mientas Tu fresca bonita Vamos que se acaba ya la profesión Tus cabios dulces son ricarones Chocitos blancos Tus dientes son Cuando te ríes, brotan canciones Piensan que el mío cayó Yo la abrazó ¿Cómo me tienes? Negra y negra Me tienes loco Sin corazón Noche tras dos Mi alma te sueña Ay, que me muero Yo me vacío Noche tras dos Mi alma te sueña Ay, que me muero Yo me vacío Yo me vacío Barrio Santo maravilloso ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Dónde está mi hijito? ¿Seguimos con las aranas, Barrio Santo? ¿Sí? Un la mayor ponme a ver si me pueden seguir Y mañana, mañana Cuando desciende Se asoma la luz Enciende este candela Bride cebolla Quiere vivir el visto Por lo de sola Enciende este candela Bride cebolla Bride cebolla Bride el visto Por lo de sola Mi mamá brita ¡Sacó la criatura! Mi mamá brita ¡Hay una conquileturia! Grita, grita El niño quiere mamá ¡Ajá! Inca, inca Llévaselo a su mamá Mi mamá brita ¡Sacó la criatura! Mi mamá brita ¡Hay una conquileturia! Inca, inca El niño quiere mamá Inca, inca Llévaselo a su mamá Mantequita caliente Que no se quema Frida cebolla Que no se quema Mantequita caliente Que no se quema Frida cebolla Que no se quema Mantequita caliente Que no se quema Frida cebolla Que no se quema Mantequita caliente Que no se quema Que no se quema Que no se quema Frida cebolla Que no se quema Que no se quema Que no se quema Que no se quema No, 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 no se quema Que no se quema No, 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 no se quema Que no se quema No, 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 no se le quedan Y los aplausos señores Me da zurro por la mano donando Fuertes las palmas que las oigo de aquí ¿Cómo la estamos pasando? ¿Bien? ¿Bien chicas? ¿Muy bien? Muy bien Llega la Virgen del Carmen Derramando bendiciones por nuestras calles limeñas Alegra los corazones, alivia todas las penas Criolla como ella sola llega mi Virgen Morena Por cinco esquinas y el prado primorosa Es fila materna por las carrozas del Carmen orgullosa Es que es mi Virgen piadosa Del Padre Eterno la esposa Del Padre Eterno la esposa Sobre sus andas suavecito calacea Con gracia su figura se menea Saluda y se voltea Con que elegancia pasea Con que elegancia pasea Con aires de marinera Con aires de marinera Desde los altos en arbolando el consuelo Recorren Julio este suelo Nuestra Señora del Carmen Sobre un humano torrente Sobre un humano torrente destila pasa su paso Perdona al que se arrepiente y la sigue a su regazo Es fervor y algarabía de la mañana al ocaso Por cinco esquinas y el prado primorosa Es fila materna por las carrozas del Carmen orgullosa Es que es mi Virgen piadosa Del Padre Eterno la esposa El Padre Eterno la esposa Sobre sus andas suavecito balancea Con gracia su figura se menea Saluda y se voltea Con que elegancia pasea Con aires de marinera Con aires de Marillera Marillera ¡Sí! ¡Muérdio! De los barrios altos